Gracias por continuar con nosotros. De los biopolímeros, mucho se habla en Colombia. Hemos oído de cientos de casos de mujeres que quedan entre la vida y la muerte por estas sustancias. Pues mire, hace pocos días el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que establece las sanciones penales para quienes inyecten biopolímeros en procedimientos estéticos. Pues, ¿qué dice la ley cuando comienza a regir en Colombia? Pues veamos este siguiente informe de Marcela Tunco. Andrea Jaramillo asegura haber sido engañada hace cinco años por dos médicos estéticos, pues lo que inició siendo un procedimiento para mejorar el aspecto de su glúteo, terminó siendo su peor pesadilla. Era una vitamina que lo que hacía era absorberse en un año aproximadamente y mi cola volvía a estar normal. Un año después sintió que la zona inyectada cambió y su salud empeoró. Ningún golpe puedo tener directamente porque es como si me quemaran. Anualmente en Colombia, cientos de mujeres y hombres son engañados por supuestos médicos que aplican estas sustancias no aprobadas, disfrazadas de nombres como vitaminas y ácido hialurónico. Según expertos, por cada 50 víctimas, una fallece por la aplicación de estas sustancias. El más común, por lo menos en Colombia, es la silicona líquida o polidinetilsiloxan, que es derivada del silicio. Aunque la aplicación de estos biopolímeros comenzó en Colombia desde los años 80, en el país no existía una ley que sancionara a quienes inyectan estas sustancias hasta hace seis días. En cada debate se fortaleció la iniciativa entendiendo el drama que las víctimas de biopolímeros han tenido en su salud mental y física. La ley 23.16 de 2023 se reglamenta en tres pilares fundamentales. El primero, apoyo y aporte del sistema de salud. La cobertura del sistema de salud en los planes de beneficios de salud, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado, para el retiro, tratamiento y medicamento de biopolímeros. El segundo, sanciones penales. Cualquier persona que en Colombia a partir de la fecha ponga biopolímeros, engañe a las víctimas, va a tener una sanción de tipo penal que inicia en dos años y medio y podría pagar hasta 14 años de cárcel. Y por último, seguimiento de comercialización y prevención. Para quien vima, para que el gobierno, para que el Estado sepa cuál es el destino final de esas sustancias modelantes que se comercializan en el país. La sanción de esta ley es un logro para las víctimas de estas sustancias que llevan años luchando por justicia.